Vamos a ver los tipos de sintagmas. Uh, esto va muy lento, esto no puede ser. Vamos a ver. Te voy a poner aquí los tipos que hay. Y luego te voy a ir especificando lo que es cada uno. Está el sintagma nominal. El sintagma verbal. El sintagma adjetival. El sintagma adverbial. Y el sintagma preposicional. ¿Vale? Los ordenados por precedencia. Es decir, hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, el que tiene un nombre siempre va a ser un sintagma nominal, aunque tenga adjetivos y adverbios. El que tiene un adjetivo, aunque tenga un adverbio, es un sintagma adjetival. Y el que tiene una preposición, lleve lo que lleve detrás un sintagma preposicional. El sintagma nominal es aquel cuyo núcleo es un nombre. ¿Vale? Entonces, hay muchos tipos y tú puedes hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, puede tener solo un nombre o sustantivo. Por ejemplo, Juan es un sintagma nominal. Le puedes empezar a añadir cosas. Por ejemplo, un determinante más un nombre. El gato. El gato es un sintagma nominal formado por un determinante más un nombre. Le puedes meter un determinante más un nombre más un adjetivo. Por ejemplo, el gato azul. Y las combinaciones son infinitas. Por ejemplo, si le pones un adjetivo delante del nombre, también es un sintagma nominal. Por ejemplo, el valiente soldado. Hay una sutil diferencia en cuando los adjetivos se ponen delante y cuando se ponen detrás. Normalmente, cuando se ponen detrás, digo normalmente. Es un adjetivo especificativo. Es decir, es una propiedad que puede cambiar. El gato puede ser verde, azul, amarillo. Sin embargo, cuando se pone delante, es un adjetivo explicativo o epíteto. Un epíteto es algo que se supone que tiene el nombre. Por ejemplo, todos los soldados se supone que son valientes. Y todos los estudiantes se suponen que deberían ser trabajadores. Pero hay mucho más. Por ejemplo, tú puedes tener dos determinantes. En un sintagma nominal. Por ejemplo, puedes tener un determinante. Otro determinante. Un nombre. Y un adjetivo. Por ejemplo, Ese otro libro azul. Incluso puedes tener una cosa que se llama aposición. Una posición es un nombre que se pone al lado de otro nombre. Por ejemplo, El rey león. ¿Vale? Tiene un nombre y otro nombre. Y las aposiciones se pueden poner de dos maneras. Se pueden poner normal o se pueden poner entre comas. Por ejemplo, Alfonso décimo. El sabio. ¿Vale? Todo eso puede ser en sintagmas nominales. A más a más. Y me falta uno. Es más importante. Tú puedes tener un sintagma nominal que tiene dentro un sintagma proposicional. Puedes poner Un determinante Más un nombre Más un sintagma proposicional Que está formado por una proposición Más un sintagma nominal normalmente. Por ejemplo, Elijo De María No forman Dos cosas separadas. Son lo mismo. ¿Vale? Dentro del sintagma nominal Hay un sintagma proposicional. No es que estén cambiados. Dentro de uno Está el otro. Otro ejemplo. Por ejemplo Carne Con tomate Es un sintagma nominal Que tiene dentro un sintagma proposicional. Pues todo eso Son sintagmas proposicionales. Todos. Muchos. Chau. ¿Ve? Muchos.